¡Hola amigos! Hoy vamos a preparar una deliciosa receta, arroz caldoso con conejo. ¡Deliciosa! Aquí tenéis los ingredientes con las cantidades en castellano y también lo tenéis en inglés para nuestros amigos de habla inglesa. Para preparar el arroz caldoso con conejo, cogemos una cacerola, ponemos un poco de aceite de oliva y en él vamos a sofreír el conejo que ya lo tenemos troceado, en trocitos pequeños. Ponemos un poquito de sal en el aceite y añadimos la carne. Vamos rehogando todo a fuego suave para que se dore y se haga bien por dentro. Lo movemos de vez en cuando y quisamos hasta que esté doradito. Una vez esté dorado, vamos a añadir las verduras que lleva. En este caso ponemos habas, que le da un sabor espectacular a los arroces caldosos. Mientras se van rehogando las habas, vamos a cortar las alcachofas. Le quitamos la punta y dejamos las hojas más tiernas. Para que las alcachofas no se nos pongan negras mientras estamos guisando, las podemos poner con agua y limón o con agua y un poquito de harina. Las cortamos en cuartos y las añadimos con las habas que se están guisando. Añadimos un poquito de sal, lo rectificamos porque la alcachofa es dulce y vamos rehogando poco a poco a fuego suave. Esto de arroz es típico en la comarca valenciana de la Baista Baida y es delicioso. Mientras se rehogan las verduras, vamos a picar el ajo. Lo añadimos también y dejamos que todo se rehogue. Y ahora que viene el tiempo del frío que empiezan a hacer los primeros días otoñales que son fríos un arroz caldoso viene muy bien porque nos levanta el ánimo. Una vez rehogado el ajo ponemos el tomate que hemos triturado y hacemos un buen sofrito. Ahí está el secreto de un buen arroz. Añadimos pimentón de la vera que le da un sabor espectacular puede ser también pimentón dulce. Rogamos todo muy bien y una vez está todo bien rehogado es el momento de que le añadamos el agua o si queréis caldo de verduras si tenéis. Para un arroz caldoso la proporción de agua es cuatro veces más que la cantidad de arroz que vamos a utilizar. Añadimos el agua o el caldo de verduras removemos bien y esto lo vamos a dejar que empiece a hervir y lo vamos a cocer a fuego fuerte medio alto cuando empiece a hervir añadirle unas hebras de azafrán le dará color y aroma además de un sabor espectacular dejamos que esto empiece a hervir lo dejamos cocer a fuego fuerte durante 30 minutos y una vez pasado el tiempo ya tenemos el caldo hecho ahora es el momento de añadir el arroz probamos y rectificamos de sal y allanemos el arroz removemos y cuando da el primer hervor el arroz lo coceremos a fuego suave durante 20 minutos mirad este arroz está ya para consumir lo movemos de vez en cuando y ahora solamente queda que emplatemos y ahora emplatamos no os imagináis el aroma que tiene y el sabor espectacular y es súper bien para los días fríos otoñales así que probad la receta dejadme los comentarios abajo y si os gusta compartidlo en redes sociales o con vuestros amigos por whatsapp os dejo más recetas como un arroz meloso de verduras o también paellas de arroces valencianos nos vemos en próximos vídeos y y y y